Hola amigos, muy buenos días, buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues nos venimos al pueblo, ya que pues Giovanni ya está bastante mejor, ya gracias a Dios ya volvió, ya se le quitó ese malestar que tenía en la cabeza, ahí sí de que, ¿cómo es de que sí cayó bien ir al sanatorio? Ah, excelente porque cava la medicina exacta le pusieron, entonces ahí sí que gracias a Dios y pues ahí él también pidió oración y oraron por él y pues así fue como se salió la enfermedad, gracias a Dios ya todo bien, ya que pues nos comprometimos nosotros, el grupo a ayudarnos en hacerle la fiestecita a la nena pues, ya que la nena está ahí y va, Sofía nena la vas a llevar, vaya mi chula, ¿ya le gustó uno? Sí, ahí está, ahí se mira, hasta ya lo vio, ah, creo que ya le gustó ya algo, ajá, miren cómo es de que los tabes va a buscar, vaya, bueno entonces total de que nos venimos y pues ahí sí que, ¿este es el que carga ahí en su blusita? Ah, de eso, vaya, está bien, entonces aquí sí que nos venimos todo el grupo y saluden chicos. Hola amigos, saludos. Ahí están todos, dos chicos plus y, ah, no son tres por todo, entonces, ahí sí de que gracias a Dios, ya mañana se lleva a cabo la fiesta. La mini fiesta. La mini fiesta que se le va a hacer, pero igual se le va a comprar su vestidito y globos así y bien bonito. Sí. Vamos a tratar de hacerlo algo humilde pero bonito. Pero bonito. Ajá, entonces ahí sí que, eso quisimos hacer nosotros el grupo pues, hacerle la fiestecita, pues entonces se va a hacer. ¿Qué dice? Que el deseo de ella fue celebrar su cumpleaños, tener su fiesta y su vestido de princesa Sofía, dice. Mmm, ya, ya. ¿Qué es la princesa Sofía, Cristiano? Entonces, o sea que es morado, es morado, porque dice mira morado, como globos morados, está bien, va. Moradito. Bueno, entonces vamos pues, pidamos, pero yo creo que aquí hay una variedad, miren. Ese es Tinkerbell, va. ¿Qué es la Sofía? ¿Cómo se llama ese? Ese que está de verde. Tinkerbell. Tinkerbell. ¿Y la otra vez qué? Sofía. Es este. Es este Sofía. ¿Es Tete? Ah, sí puede que hay una Sofía. Ahí hay una Sofía. Aquí está Tinkerbell. Y este es otro más bonito también. Y aquí hay una princesa Marley. Ahí está, ¿ves? Es de princesa Marley, la patrón. Es de princesa Marley para Otoniel o Uriel. Oto, tres que de ellas diario. Ajá. Tareas difíciles. Bueno, entonces, ahí sí de qué. Hay que buscarle. Aquí está, está bella durmiente. Así como somos nosotros, bella durmiendo. Ah, sí puede bella durmiente. ¿Cuánta está la Mickey? Ahí está arriba. Bueno, aquí está la Mickey también. Pero creo que es Sofía. Sofía, solo hay una. Aquí la otra Sofía, a ver. ¿Cómo está? Ah. ¿Esa es la Sofía, Giovanni? Sí, es la Sofía, pero no. Uy, cuidado, nena. Está muy pálido, menos yo. Mmm, sí. Este azulito está bueno también. ¿Eso quiénes son? Es el de Frozen, creo. Ah, de Frozen. ¿Ropunzel? No, es Frozen. No, 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 no. ¿Hay buscarle otro? Ajá. No buscarle otro por ahí. Bueno, cuidamos, bella. Buenas. Oh, aquí hay uno, ven. ¿Eso qué tal? Ah, de veras, está bonito, man. Álenlo. Porque aquí hay otra, ven. Aquí hay otra de Sofía. Y allá está la otra. Y allá está la otra. Ah, este está más bonito, ven. Pero sí, Esteban, no es una blancanilla verde. Eso es Sofía. Sofía es Sofía. Pero no es Sofía. No, pero es Sofía. ¿Eso sí? No, no, no. La ardilleta. Que no la vayan social. Te gusta, mamá. ¿Quién está ahí? ¿En quién? Sofía. ¿Qué es Sofía? ¿Cómo es? Sofía. Vaya, Sofía. ¿Eso va a usar usted para su cumpleaños? Sí. ¿Va a usar eso para su cumpleaños mañana? Sí. ¿Ah? ¿Cuántos años va a cumplir usted? Sí. ¿Tres? ¿Tres añitos? Sí. ¿Y quiere pastel? Sí. ¿Y cómo le va a hacer para pagar pastel? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Lo va a soplar? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Sí. ¿Así? Hay que amarrarle la cara, pues, está bien. Entonces, ahí sí, de que mañana, a primera hora, pues, vamos a empezar con eso. Sí. Ahí sí que primero a Dios lo vamos a dejar bien decorado. Sí. No. Y, pues, vamos a estar el grupo. Y, también, el grupo, no es si no está mal, pues, tienen que ir a almorzar. Yo creo que solo almorzar, pues, porque, o, a menos, ¿cómo van a estar de tiempo ellos? Sí, a cómo estar de tiempo. Pues, porque a uno no le queda tiempo. De quedarse ahí platicando, o estar tanto tiempo, pues, porque también tienen que sacar sus videos. Sí, es cierto, entonces. Y, también, les vuelvo a decir que gracias de nuevo por haberle, haberse unido entre ustedes y hacerle la fiestecita con mía. Muchas gracias de nuevo. Gracias de corazón, te les digo gracias. No, pues, de nada. Ahí estábamos siempre para apoyarte. Entonces, y más que, pues, mañana su fiestita, la nena, pues, está bien. Y está con eso de que ya siente que ayer va. Y ahorita ya no suelta el vestido, ¿eh? Ya no lo suelta, pues. Ya no lo va a tocar. ¿Lo dejamos, nena, o lo llevamos? ¿Que me llevo? ¿Lo llevas? Sí, me llevo. Miren, así es como está la nena enamorada de su vestido. ¿Cuál de todo se quiere llevar, chupito? Una bota, mi bota, ¿no? Ah, sí. Una azulillanta creada para los dos. Ahí está, miren, esta bota es bien bonita, vean, chau. Yo, el paquero, ¿no? Ajá. Entonces, también está bien bonita. Muy bien. Entonces. Ah, pues, ¿a ver qué? ¿Qué hay vestido? Este vestido azul. Ese está bien bonito, mamá. Ajá. ¿Qué opina? Está bonito. Está bonito también. Este, mamá, ni una falda. Vaya, muy bien. Entonces, nos vamos a llevar esto. Así que, la nena, pues, ya ni soltarlo. Quiero que siempre y cuando no le bote el agua es más que suficiente. Cuidado, nena, no lo voy a botar, porque si no mañana ya no va a estar sucio. Yo creo que Chepe se va a llevar a yo, porque la nena no me suelta tampoco. Ah, ¿ya está ahí ahora vos? Sí, va, 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 Chepe. Y para tu casa. Ahí está la nena, consenta con su vestido. Me gustó el vestido a la nena. Pase. Me gustó el vestido a la nena. Vaya, está bien, entonces. Ahí sí que mañana arreglarla, dejarla bien bonita. Sí. Ajá. Con su vestido, va a mirar bien bonita. Gracias. Y los globos morados, entonces, eso es lo que vamos a llevar. Vamos a ir a comprar ya, para alistarnos mañana. A darle bien ahí. Ajá. Entonces, primero Dios, todo va a salir bien y, pues, vamos a almorzar. Sí, gracias a Dios también, Giovanni ya se recuperó todo. Sí. Es cierto, entonces, ahí sí que, más que mañana, pues, vamos a morzar con nosotros, entonces. Ahí sí que, gracias a Dios, como es que se le quitó, va, sinceramente, después de tanto dolor. ¿Quién aguanta eso? Sí, en cada ocho días estuve en cama. ¿Ocho días? En cama y con dolor. Todavía uno durmiendo los ocho días, pues, se relajaba, pero con dolor. Con dolor no es suave, no se lo desea a nadie, porque es doloroso. Es cierto. Estuve a pasar ocho días en cama y con dolor. Imagínate, todavía, en ese ratito, y sin dinero, más duro, porque mi mamá luchó ahí con entregar dinero, pero gracias a ustedes, con el apoyo de ustedes, ahí bajamos saliendo de eso y ahí vamos. Es cierto. Entonces, ahí poco a poco, primero Dios, entonces, lo importante es la salud, ya la deuda, pues, queda ahí. Sí. Ya poco a poco ir pagándolo y, pues, el día de la lena tampoco lo vamos a dejar pasar, porque ya no va a tener chistes si va a ser a otro día. Sí, cabrón. Como que no, el domingo es el mero día, va. El mero día. O sea, que hace un año cayó sábado. Sí, hace un año 26 de septiembre, que llegó el sábado, del año pasado. Y hoy el 26 cayó el domingo. Sí, fue domingo. Y el 26 es el mero día de día. Sí, pues. ¿Vos sabías, Chepo, que cada año, cuál es la diferencia, solo que se cambia de día? ¿Ya sabías eso? No. Ah, así es. Solo día cambia, va. ¿Cuál es el mes que trae 28 días? Febrero. Febrero, va. 28 y 29 cada cuatro años. Tú, mero. Sí, pues, bueno. Entonces, así de qué? ¿Listo vamos a echar para inflar globos? Ah, sí, ya, ya. Con el café, con los globos. No, pero está la maquinita. Ahí está la máquina. Es más rápido. Sí, es cierto. Bueno, entonces. Vamos a que la nena se siente contenta. ¿Vamos a llevar para que lo empaquen? Sí, está bien. Vaya, vamos a llevarnos eso. Entonces, ahí se lo vamos a llevar a la nena. Yo sé que, pues, Giovanni, pues, se atrasó y no pudo. Entonces, nosotros vamos a consentir ahí a su nenita para que tenga un recuerdo. Y cuando crezca, pues, va a ver los videos y va a decir, ah, ahí ustedes me lo celebraron. Va a decir, vamos a tener un recuerdito. Hola. Hola, nena. Bueno, entonces. Ya se hizo la compra. Entonces, nos vamos a despedir, amigos. Muchas gracias por vernos. Así que estén al pendiente. Porque mañana se viene lo bueno. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.